¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto que os voy a contar lo saben aquí y allá, que el buen hombre nicano montó un circo por amor. Un día se fue a la rama y vio una vaca naranja. La vaca estaba regueteplaca y se llamaba Vaca. Mirando al suelo, temblando, llorando, sin descanso, rugía aquel tigre. De nombre llamado Vaca y el granjero en la cocina trababa muerte bovina. Por eso, don Nicanor se la llevó a este Ecuador. Paseando por la selva, conocen a mi Cateiba, una monita muy ágil, con el corazón muy frágil. Saltando de rama en rama, llora, pues nadie la ama. Así salen de Ecuador, pues hace mucho calor y llegan al polo sur, sobre una altada de sur. Entre cince mil cingüinos, solo uno habla chino. De París sale una gata, que entera entra en una lata y un perrito abandonado, promista y descontrolado. Va completándose el lote, un hermoso cachalote. Más tarde, y atado a un poste, ven al burro, pica toste, rebuzna, que te rebuzna, si le escuchas despeluzna. Soy el burro más forzudo, me tiene aquí atado, por tozudo. Con el burro va a partir, pues el pobre es infeliz. Dicen que ella es vaga. Dicen eso, pero cuando las luces apaga, la cosa es muy diferente. Las apaga con la mente. Nicanor tiene un problema. ¿Cómo les va a dar la cena? Son tanto, y tan variados, que el pobre acaba arruinado. Deciden en la asamblea, que la cosa es tan muy fea. Salen en caravana larga como una semana. Para conseguir hogaza, montan la carpa en la plaza. Ha llegado Nicanor, con el circo volador. A la hora prometida, comienza su nueva vida. Primero don Nicanor presenta y toca el tambor. Después llegará a la pista, la gata, contorsionista. Vaca, tigre y el payaso salen también sin represos. Y el maestro es el cinguino, lanza, cuchillos, el chino. A la mona, trapecista, la más guapa de la pista. Mi Nicanor está feliz, pues la más la perdí. Llega el número estelar. El burro sabe volar. Que además de muy tozudo, es el burro más forzador. El público anonadado, aplaude. Se ha levantado. Y así fue, y así lo cuento. Desde el uno hasta el ciento. Como el buen Nicanor, abrió un circo por amor. Presten, presten atención. Porque en la pista número dos. Llega tan campante, comelo el elefante. POMELO 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 no es un pomelo. Pomelo es un elefante. Muy simpático y elegante, pero con una gran preocupación. ¿Sabéis cuál es la preocupación de pomelo? ¿Queréis saberla que sí? ¡POMELO se hace mayor! ¡Oh, qué dolor! Y eso es algo que le gusta, pero también le asusta. POMELO ¡POMELO ¡CRECE! ¡POMELO! ¡POMELO! Esta mañana, como todas las mañanas, mientras paseaba, pomelo se ha casado con una hormiga. ¿La ves? Está ahí. con varias patatas, con unas cuantas fresas y una flor de diente de león sorprendentemente pequeña. Ahí, pobre, ¿os imagináis un elefante intentando soplar un diente de león? ¡Qué labor! Era tan pequeña como las fresitas, como esta piedrecita o esa patata tan chiquitita que camina de la mano de su madre. ¿Y no hablemos de esa especie de hormigucha? Bomelo decide tomar bebidas. Luego, entonces, ¡ha crecido! ¡Yupi! 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 Está feliz porque ha crecido. De pronto, bueno, se siente en el mismo centro del aire, pero superestafuerza del cosmos. Quizá un poquito más aún. Tiene unas ganas enormes de hacer algo grande. Más grande que todo lo que ha hecho hasta ahora. Pero un momento. Ya ha crecido todo lo que podía crecer. Y además, ¿no hay que ser mediano antes de ser grande, chicos? Sí. Sí, pero a ver, vamos aclararlo. ¿Mediano, mediano? ¿Mediano, grande? ¿Grande, mediano? ¿O mediano sin más? Mediano sin más, dice aquí el jurado. Está claro que aún crecerá poquito a poco. Tan solo le inquieta la idea de no crecer uniformemente. Se pregunta cuántas cosas tienen que ocurrir por dentro, a ver... Para crecer por fuera. Y si al crecer se vuelve uno de color gris, pues los padres son grises hace unos días y a los días. Nunca solo están grises, yo sí estoy gris y soy madre. Cuando se crece, ¿también se hace uno viejo? ¿Y al hacer su hijo viejo se convierte en sabio? ¿Como Gantot? Sí. Sí, lo tenéis clarísimo. ¿Todos crecemos igual a la misma velocidad? ¿O algunos llevan ventaja? ¿Será un día no menos el más grande? ¿Hasta dónde puede llegar este cuento, chico? Habrá que tener cuidado para no salirse. ¿Quizá crecen significados que hay que dejar de hacer un poco al pañazo? Pómelos de impaciente por pasar a la página siguiente de vosotros y ver lo que ocurre. Entonces, por aclarar un poco, ¿podrá hacer todo lo que nunca imaginado que un día podría hacer? ¿Podrá hacer todo lo que quiera hacer cuando sea completamente grande? ¿Tendrá que hacer también cosas que no le apetezca hacer? Preparado, preparado. Pues me lo empiezo a olvidar como era ser pequeño. Y al haber que los pequeños le parecen bobos, de insoportamente los pollos. Pero crecer también significa que te gusten cosas que antes no te gustaban. Y distribuir otros sabores, además de lo dulce, las burbujas y la fresa ácida. ¿Recordad los adultos, esos chicles que ya no existen de fresa ácida, que hacían unas copas gigantes? Crecer es elegir. Como por ejemplo, entre correr y comer. Imaginaos a un elefante corriendo y comiendo a la vez. Y vivir nuevas experiencias. Pomelo tiene la sensación de que yo lo entiendo todo. Pero puede que no sea más que una sensación. Le gustaría saber lo que saben todos. Incluso lo que no sabe nadie. En cualquier caso, le gustaría saber más. Pomelo se preocupa si realmente crecemos solitos. Y si al crecer no nos dejamos algo en el camino. ¿No estará olvidándose de su flor de diente de león? Crecer es ver cómo vuelven tus viejos miedos. Y reírte de ellos. Es una tetera. Seguro que alguno lo había usado. Pomelo ya no tiene miedo. Ha descubierto que quizá crecer es saber decir adiós. Y escuchar como los demás, también dicen adiós. Ahora ya está preparado para la gran aventura. Vosotros, ¿estáis preparados? Y colorín colorado, este cuento tan fantástico ha terminado. En la pista número 3, nuestro número estelar. Roque, el hombre mala, muy alto va a llegar. Un fuerte aplauso. Hola. 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 Soy Roque, el hombre mala. ¿No os penséis que es fácil? Ser hombre mala no es nada fácil. Pero tengo un presentimiento. El próximo domingo, aquí, en Tres Casas, voy a dar un salto triple mortal con caída en un solo pie. Y lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Pero para eso me espera una semana de entrenamiento. El lunes, el lunes hay que tomárselo con calma para coger energías para el resto de la semana. Entonces, el lunes, pues yo me doy un paseo así debajo de los frenos y, bueno, bebo un poco de agua en la fuente y me tumbo ahí en el parque de las pozas. Y por la noche, como no tengo nada de sueños porque no estoy cansado, pues miro a las estrellas y pienso, ¿qué cañón habrán utilizado las estrellas para llegar tan lejos? Bueno, pero no os penséis que todos los días son así, ¿eh? El martes, la cosa se anima. Estiramientos. Me dedico a hacer estiramientos para colocar todo en los músculos del cuerpo. Me fijo mucho en los gatos porque estiran muy bien los gatos. ¿A que sí? Sí, el martes, el martes es un poco duro. Y el miércoles, el miércoles toca correr. Running, 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 running. Y cuando doy muchas vueltas, pues no sé cuántas vueltas he dado. Porque la carpa del circo, todas las puertas son iguales. El jueves, el jueves, todos pensáis que en los circos hay alguien que hace las cosas. Pues no, somos los artistas. Entonces el jueves me toca limpiar mi cañón. Y limpio mi cañón por arriba. Y limpio mi cañón por abajo. Y limpio mi cañón por el centro. Para que esté perfecto para la función del domingo. Y además hay que comprobar que todo funciona, ¿eh? Y también los técnicos somos los artistas, ¿eh? ¿Y saben lo que hago? Hecho unas bolitas de pein. Hecho un poquito de mantequilla. Un poquito de sal. Y disparo un pa! Y salen un montón de palomitas de maíz riquísimos que me demuestran que mi cañón va a funcionar el domingo. De miedo. ¿Y en qué día de la semana nos hemos quedado? En el jueves, ¿no? El lunes. El viernes, el viernes hay que alimentarse bien para coger energías. Y entonces, el viernes me preparo unos macarrones con forma de espiral propulsora, con tomate, que me saben a gloria. Me llega el sábado. El sábado es la víspera del gran día. Y el sábado pues toca tomárselo con calma. Y entonces pues me voy, me voy a ver a Don Nicanor y a su circo volador. Y voy a ver cómo crece Pomelo, que crece muy deprisa. Y me entretengo con las cosas del circo. Pero por la noche, cojo un libro de física gravitatoria, me estudio todos los momentos angulares de los saltos, lo cierro y me voy a la cama. Porque al día siguiente llega el novito, el gran día del espectáculo. Y entonces lo que hago es ponerme las gafas. Me ajusto las gafas, me ajusto el casco, me subo los pantalones, me subo a mi cohete, y me concentro mirando a los focos como si fueran las estrellas y preparados, listos, ya. Salgo volando por los cielos y como después de veinte años vuelvo a caerme, te bruces contra el suelo. Y es que me levanto así, medio mareado, pero con una gran sonrisa, porque tengo el presentimiento de que el próximo domingo voy a hacer el salto esterar, triple mortal con caída en un solo pie. ¿Vais a venir a verme? ¡Sí! Y en la pista número cuatro, Florencio, el mago, con su chistera de mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si es que han venido las concejanas y todo. Florencio no ha venido. Nos intentamos otra vez. ¿Me ayudáis? Venga, en la pista número cuatro, venga, una, dos y tres. En la pista número cuatro, Florencio, nuestro mago, con su chistera de mano. ¿Qué hago en la mano? Que nos va a dejar en evidencia este mago. ¿Qué ha expistado? No sé, ¿me ayudáis otra vez? Es un mago, mago. Venga, vamos todos, los mayores también. En la pista número cuatro, Florencio, nuestro mago, con su chistera de mano. Perdón, es que ha ocurrido algo terrible. El conejito que tenía que salir de la chistera se ha escondido. Creo que quiere jugar. ¿Le habéis visto? ¿Me podéis ayudar? ¿Me podéis ayudar? ¿Detrás? ¿Detrás? ¿Por aquí? Pero, pero, pero ¿le habéis visto? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¡Ay, aquí estás conejito! Bueno, es que, es que este conejito siempre me hace lo mismo. Todavía no he conseguido sacarme de la chistera. Bueno, os voy a contar su historia para que le conozcáis un poquito. Este pequeño conejito solo sabe decir una cosa. por la mañana, cuando su madre le despierta y le dice ¡Arriba, pequeño conejito! Él se tapa con la manza y contesta ¡Vaca de vaca! Cuando llega la hora de comer y su papá le dice ¡Cómete las esesinocas, pequeño conejito! Él dice ¡Vaca de vaca! Y cuando llega la noche y le llama a su hermana mayor ¡Pequeño conejito! ¡A la ducha! Él contesta ¡Vaca de vaca! Un día Bueno, no sabéis lo que le pasó un día. Se encontró con el lobo y el lobo le dijo ¿Puedo comerte entero, pequeño conejito? Y el conejito, muy chulito, le dijo ¡Cacuaca! Pero el lobo se lo zampó enterito. Cuando el lobo llegó a su casa, su mujer le preguntó ¿Qué tal es tu día, querido? Y el lobo contestó ¡Cacuaca! Pero al ratito le empezó a doler la barriga. Le dolía tanto que tuvieron que llamar al médico. Cuando el médico llegó Cuando el médico llegó Vamos, ya no sé qué me vas a ver. ¿Sabéis qué ocurrió? Que el médico le dijo a el lobo A ver, lobo, di a... Y el lobo, ¿sabéis qué dijo? ¡Cacuaca! ¡Cacuaca! El médico se asustó muchísimo. Dijo, pero ¿Te has comido mi pequeño conejito? El lobo, el doctor, que era muy valiente, abrió la boca del lobo, metió la mano y sacó al conejito. El de los dos suspirando dijo, ¡Ay, mi pequeño, caca de vaca! Y el conejito, muy enfadado, dijo, pero bueno, papá, ¿cómo se te ocurre llamarme así? ¿Sabes perfectamente que me llamo Simón? Al día siguiente, cuando su mamá le dijo, pequeño conejito, cómete en el sofá. Él dijo, ¡Desde luego, está estupenda! Pero cuando su papá le dijo, pequeño conejito, cávatelo, ¿sabéis qué dijo? Y todo volvió a empezar. Pero no os mováis, no os mováis, porque en la pista central vamos a improvisar un excelente final. El tiempo de los contrarios. Atendéis. Cerrado. Abierto. Repetimos, sin más, ¿te parece? Cerrado. Eso es. Muy bien. Es fácil, son los contrarios. mojado. Esperante. Cerco. Esperante. Uno, dos y tres. Cerco. Igual. Esperante. Más alto. Cerco. 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 Boca arriba. Cerco. Boca abajo. Boca abajo. Muy bien. Ahora preparados, ¿eh? ¿Pocos? Muchos. Muchos. A ver ahora que viene. Fríos. Caliente. Cerca. Lejos. Abajo. Arriba. Dentro. Fuera. Arriba. Vamos. Vamos a liberar el pajarillo, ¿no? Ahora, ahora. Fuera, fuera. Vamos, esas alas, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos a volar. Muy bien, muy bien. Fly, fly. Fly, fly. Atentos. Corta. Larga. Larga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En silencio. En silencio. En voz alta. Espero que os haya gustado el espectáculo. Y en el disco de los cuentos, esta tarde en Tres Casas, nos vais a perdonar los fallos y esas cosas, lo hemos hecho con mucho amor. En la pista amarilla, como Don Icarol, Inma. ¡Bravo! 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 Como abrió Don Icarol, el gran físico volador, De Man Venegas. En la pista roja, la domadora de elefantes, Eva. En la pista verde, como el hombre bala, Cristina. En la pista verde, como el hombre bala, Cristina. Y nuestra presentadora y maga, Pilar, con su conejo, Elía. Y en la pista, nuestro querido Mateo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!